¿Es legal supervisar el desempeño de un trabajador a través de cámaras de seguridad? Esto mismo se preguntaron los trabajadores de una flota de buses en Talagante, a quienes les vulneraron su derecho a la honra y a la vida privada con la instalación de cámaras que apuntaban directamente a su rostro durante toda la jornada laboral. La Corte Suprema ordenó redireccionarlas para cumplir con su verdadero objetivo, proteger a los choferes y no controlarlos. 150 empresarios, 295 buses y más de 600 conductores componen la flota de transporte interurbano de Talagante. De forma directa o indirecta, a todos les concierne la reciente decisión de la Corte Suprema que exige redireccionar las cámaras de seguridad ubicadas justo arriba del asiento de los choferes. Esto a raíz de un recurso de protección presentado por el sindicato número 6 de la flota. Nos sentimos como persecución laboral porque resulta que yo voy a ir manejando, si quiero meterme un dedo a la nariz o me quiero, no sé, cualquier cosa, ellos lo van a verlo, y ellos, para mi privacidad, yo creo que la privacidad de cada nosotros es respetable, tiene que ser respetado. Antecedentes que no son compartidos por la cooperativa de transporte que reúne a los dueños de los microbuses. De partida nosotros no lo tomamos como vulneración de los derechos, no, porque yo te puedo decir, y miles de ejemplos hoy día, es decir, tú vas a un banco y los cajeros y todo el mundo está vulnerado de los derechos. Como representante de los 110 trabajadores inscritos en este sindicato, Valle buscó asesoría legal para remover las modernas cámaras instaladas en agosto de 2016. El ángulo en que fueron dispuestas permite registrar el rostro del trabajador y todos los movimientos que realizan en la cabina durante su jornada laboral. Antes las cámaras no tenían audio, era solamente un cassette, ahora ellos cambiaron unas cámaras que se supone que son online, que ellos las pueden ver a través del teléfono y lo pueden manipular a uno, ¿me entiendes? ¿Qué está haciendo? ¿Cuánta gente sube? ¿Me entiendes? ¿En qué parte está? ¿Lo monitorean a uno? ¿Tenemos un GPS también? Eso es falso. Las cámaras estas no tienen audio. Y las cámaras y este equipo, tú podrías incorporarle online, pero eso es más vulneroso y eso no lo vamos a hacer. Posturas diferentes de una controversia que fue zanjada por la Corte Suprema. El máximo tribunal reconoció la vulneración de derechos a los conductores y ordenó reubicar el ángulo de las cámaras para supervisar las transacciones de dinero y a la vez asegurar el bienestar de todos los pasajeros. Si usted justifica esta medida que de alguna forma es intrusiva, parece razonable que se instalen estas cámaras cuando la motivación para hacerlo es proteger la seguridad tanto del chofer como la seguridad de los pasajeros. Y para eso, dice la Corte, usted tiene otras alternativas menos invasivas tanto para los pasajeros como para el chofer. De esta manera el fallo enfatiza que al iniciar una jornada laboral los trabajadores no pierden su calidad de personas titulares de derechos fundamentales como la privacidad y la honra. En tanto los sistemas comparados y después en Chile se ha concluido la plena vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones de trabajo. Por tanto, rige de igual manera, o está presente de igual manera el derecho de intimidad de los trabajadores en su puesto de trabajo. Por ahora la cooperativa de transporte trabaja para redireccionar la totalidad de las cámaras en un plazo estimado de un mes. Acción seguida muy de cerca por los dirigentes del sindicato número 6 que no descartan iniciar nuevas acciones legales en caso de incumplimiento.